Esperados por su situación, 56 nicaragüenses decidieron ingresar a Nicaragua por puntos ciegos tras permanecer por varios días a la intemperie y soportando altas temperaturas en territorio hondureño. Pedro Hidalgo nos informa. El grupo de 56 nicaragüenses que hasta hace pocas horas se mantenían varados en el puente fronterizo con Honduras, ubicado en el Guasaule, ingresaron al país por puntos ciegos, según explican medios de comunicación y autoridades migratorias de Honduras. Según las fuentes, los migrantes nicaragüenses bajaron del puente en donde permanecían, debido a que autoridades migratorias de Nicaragua impedían su ingreso. Información refleja que supuestamente, al ver la situación precaria en la que los ciudadanos se encontraban, la Policía Militar de Honduras no impidió su descenso por uno de los costados del puente, para luego internarse en territorio nica. Este grupo de personas optó por regresar a su tierra natal, debido a que la actual situación de cuarentena a causa de la COVID-19 en los países de la región les mantenían sin poder trabajar, lo cual orillaba al no tener con qué sustentar a sus familias. Medios nacionales aseguran que ciudadanos residentes de Chinandega, León y Managua integraban este grupo. Hasta el momento, ni el Poder Ejecutivo ni autoridades migratorias del gobierno de Nicaragua se han pronunciado al respecto de este tema. Para Acción 10, Pedro. Esperados por su situación, 56 nicaragüenses decidieron ingresar a Nicaragua por puntos ciegos tras permanecer por varios días a la intemperie y soportando altas temperaturas en territorio hondureño. Pedro Hidalgo nos informa. El grupo de 56 nicaragüenses que hasta hace pocas horas se mantenían varados en el puente fronterizo con Honduras, ubicado en el Guasaule, ingresaron al país por puntos ciegos, según explican medios de comunicación y autoridades migratorias de Honduras. Según las fuentes, los migrantes nicaragüenses bajaron del puente en donde permanecían, debido a que autoridades migratorias de Nicaragua impedían su ingreso. Información refleja que supuestamente, al ver la situación precaria en la que los ciudadanos se encontraban, la Policía Militar de Honduras no impidió su descenso por uno de los costados del puente, para luego internarse en territorio nica. Este grupo de personas optó por regresar a su tierra natal debido a que la actual situación de cuarentena a causa de la COVID-19 en los países de la región les mantenían sin poder trabajar, lo cual orillaba al no tener con qué sustentar a sus familias. Medios nacionales aseguran que ciudadanos residentes de Chinandega, León y Managua integraban este grupo. Hasta el momento, ni el Poder Ejecutivo ni autoridades migratorias del gobierno de Nicaragua se han pronunciado al respecto de este tema. Para Acción 10, Pedro. Acción 10, Pedro.